El Ministerio de Interior realizó una reunión en el Consejo Municipal de Popayán sobre la trata de personas, un flagelo que lo sigue viviendo el departamento del Cauca, además por estar muy cercano a la zona fronteriza Popayán, Pasto y Piales, Ecuador o también por el sector de Guapi, Argelia y El Plateado. Cualquier persona puede ser víctima de este flagelo, si usted le ofrece un empleo en otro país o estudios en otro sitio, fíjese muy bien, si los sueldos son excelentes, los cargos son los mejores, puede ser que lo estén engañando y termine usted siendo víctima de trata de personas. Además, hizo un llamado a cuidar a los niños de la calle, a las mujeres que andan en mendicidad, muchas de estas personas regresan sin reconocer a sus familiares y terminan siendo habitantes de calle. Así es, yo Jairo, nos encontramos en el recinto del Consejo Municipal de Popayán. Bueno, y hoy estuvieron dando un buen tema, una buena charla, una capacitación a todos los concejales tanto del municipio de Popayán y a todos los concejales, también vinieron otros concejales acompañándonos de otros municipios del departamento del Cauca. Bueno, esta capacitación se tuvo una charla sobre el Ministerio del Interior, hablando sobre la trata de personas. Olga Lucía Salazar Sarmiento, directora de Gobierno de Gestión Territorial y lucha contra la trata de personas del Ministerio del Interior, pues dio esta capacitación a todos los concejales del departamento y del municipio de Popayán. Aquí lo vemos en la siguiente nota para En la Vía Noticias y más 104 Televisión. Bueno, me parece que dentro de nuestra línea de trabajo de la subdirección de gobierno y gestión territorial tiene que ver con el fortalecimiento institucional de los corporados. Hubo una solicitud del Consejo Municipal de Popayán, en el cual con buen recibo nuestra subdirección atiende ese llamado para poder buscar cómo fortalecer efectivamente los procesos organizativos de cada uno de los concejales, sus líneas de acción, su trabajo y en eso nosotros tenemos una apuesta desde el Gobierno Nacional, desde nuestro presidente Gustavo Petro, desde el Ministerio del Interior del doctor Luis Fernando Velasco y desde nuestra subdirección poder llegar a las regiones. Por eso estamos presentes aquí en Popayán. Claro que sí, nosotros dentro de nuestra línea de trabajo tenemos, y como lo dije en el nombre, tenemos una línea que tiene que ver con la lucha contra la trata de personas. La trata de personas es un flagelo en el cual el municipio de Popayán y el departamento del Cauca, por ser un tránsito obligatorio para los países frontalizos, se ha visto afectado. Nosotros estamos en una campaña de qué trata la trata, en donde estamos en una lucha contra este delito, estamos fortaleciendo los comités municipales y los comités sesionales y departamentales de la lucha contra la trata y en esa tarea estamos apostando en todo el país. Claro que sí, claro que sí. Este gobierno llega a las regiones, estamos cumpliendo las regiones. Cada una de las líneas de trabajo que tiene el Ministerio y el Presidencia de la República está llegando a las regiones. Dentro de lo que me compete como subdirección, estamos fortaleciendo los procesos de capacitación y estamos fortaleciendo el ordenamiento territorial en las regiones. Además, tenemos una conexión con las regiones efectivamente para las otras ofertas institucionales. Aquí en el departamento del Cauca tenemos nuestro enlace territorial, tanto para tener contacto con las entidades territoriales como para tratar el tema de la lucha contra la trata de personas. ¿Cómo se identifica esta trata? La trata tiene unos verbos de retos. Tiene que ver con la captación, tiene que ver con la recuperación, efectivamente con la retención de la víctima. Nosotros estamos luchando, tenemos que ver efectivamente el flagelo de la trata. No simplemente tiene que ver con el trabajo sexual, tiene que ver con la mendicidad, tiene que ver con el tráfico de órdenes. Hay una línea de verbos de retores en los cuales nosotros venimos trabajando y venimos fortaleciendo y capacitando a las entidades territoriales, a las organizaciones sociales. Y quiero contarte también, mañana tenemos un proceso de formación con los ediles y edilesas del municipio de Popayán, también para fortalecer su rol y su competencia dentro del gobierno municipal. ¿En Colombia sabemos de qué trata la trata? Yo creo que estamos en un proceso de aprendizaje, lo está haciendo el gobierno nacional y esa tarea estamos nosotros efectivamente haciendo en las regiones para que la gente se sensibilice con el tema de este flagelo. Tenemos una línea de atención del gobierno nacional, una línea 018000. Me permites, te doy el número de la línea. Nuestra línea 018000 52 2020 y tenemos una línea de WhatsApp, donde es el 321 548 590. En esa línea recibimos nosotros a través de nuestra línea del COAD, que es el centro de atención y de sesión de estas denuncias, para poder, como primer respondiente, entrar a asumir el caso, escuchar a la persona que es víctima y transmitirla efectivamente junto con las entidades territoriales y los comités seccionales para poder atender este flagelo. Gracias.